hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien punto tec vale aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os deis de alta tenemos 78 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivo de con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos imposible interesante analizamos las diferentes criptomonedas en friend punto teca lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos bienvenidos a educación financiera y criptomonedas bueno la bolsa de rusia para iniciar lista para iniciar trading con criptomonedas trading con bitcoin esta es la ley la bolsa de san petersburgo vale también en la bolsa en moscú así que está lista para el bitcoin bueno está bien a ver al final estos son tradicionalistas como todos pero como le están apretando las tuercas pues damos un servicio nuevo en 2017 intentaron lanzar una plataforma de criptos han pasado seis años no han cambiado de opinión hay 10 millones de inversionistas interesados en esto muchos más el presidente de rusia ratificó la decisión de prohibir los pagos con bitcoin y luego firmó una ley que se permite en visión y firmó una ley o sea no no pagues pero sí que puedas invertir bien está bien así que trading con bitcoin en rusia y luego como no puede ser menos argentina y venezuela son referentes en la adopción de bitcoin en latinoamérica nos sorprende esto bueno absoluto y además los latinoamericanos prefieren el chain centralizado de bitcoin yo yo también reconozco pero pero bueno ya se va haciendo más menos sobre todo a ver al final lo interesante de esto es será el día en el cual te acepten directamente pagar con teter pagar con con cualquier cripto en cualquier sitio en lugar de con dinero fiat que sería lo suyo con lo cual ahí ya no hace falta ni caicero te das de alta en una chain que te permitan mover 20 mil dólares al mes sin problemas y con eso vives más que de sobra pero sobre todo lógicamente venezuela y argentina con inflación disparada pues hace que bitcoin se se dispare el uso vale así de sencillo dice las criptomonedas son parte del día a día de los latinoamericanos que aquí tenemos argentina brasil méxico colombia venezuela chile o sea se están dando mucho mucho trading mucho movimiento con bitcoin en estos dos países si prefieren los los centralizados porque a lo mejor los descentralizados son tan fáciles de usar vale dice 95 de toda la actividad de bitcoin se concentra en el chain centralizados a ver los descentralizados no son tan sencillos no digo que sean difíciles pero digo que no son fáciles vale aquí tienes aquí pues todos los todos los chain vale entonces Rusia se abre Argentina y Venezuela por necesidad se abre pues ya está y ahora de precios un nuevo soporte para el precio del bitcoin una fuerte ruptura por encima de los 28.000 mercado alcista no se ha dado todavía a ver si encontramos esto y el soporte no sabemos cuál será vale entonces aquí tenemos la parte alta del movimiento se ve bastante bien 28.000 29.000 es que al final de toda esta zona es un poco la parte alta del del soporte estaría en 27.250 los tenedores a largo plazo representan el 76% de los tenedores de bitcoin el sentimiento de bitcoin parece estar retornándose positivo por la aprobación de fondos ETFs cotizados de futuro sobre Ethereum bueno todavía quedan los futuros de bitcoin sobrecontado vale están intentando vamos a ver si vemos aquí el soporte pues aquí no hablo de soporte se ha confundido vale simplemente indica que si rompe el 28.000 tendríamos un mercado alcista bueno sí este nivel vale perfecto en realidad el soporte pues lo tenemos 27.000 26.000 y 25.000 esos son los soportes y luego cosas interesantes el oro se desacopla de bitcoin el bitcoin se desacopla del oro la correlación entre el oro y bitcoin llega al mínimo de tres meses bueno está curioso entre los fundamentales de bitcoin alcista se incrementa en medida que llega al halving hombre llega se incrementa ¿por qué? porque la gente llega al halving y se pone como nerviosita es como cuando llega a Halloween dice la métrica la correlación entre bitcoin y oro llega a su mínimo aquí estará pues se supone que es el oro el bitcoin y la correlación de hecho el dinero es una correlación negativa o sea aquí quien ve a correlación se parte el culo o sea que el bitcoin a su bueno en realidad va fluctuando entre positivo y negativo durante todo este tiempo dice que al señalar que de momento no llega a niveles tan bajos como en julio la correlación llegó a ser de menos 0.91 su mínimo en 6 años la correlación va entre 1 y menos 1 dice bitcoin tiene fundamentales propios que lo desacoplan del oro totalmente de acuerdo y el halving va a ser cosa a ver lo que es lo importante de aquí lo importante es que el oro y bitcoin cada vez van más separados y eso tiene es lógico y esto es lo interesante esto es lo que nos gusta del artículo bitcoin y la posible victoria de Donald Trump están correlacionados esto lo hace la forma de inversión que también ha lanzado fondos dice realiza la observación basándose en datos que brinda Predictive se espera una fuente de actuación republicana en las urnas el próximo noviembre hemos observado que aumenta la correlación de bitcoin con las probabilidades de que Donald Trump gane la presidencia o sea que de Estados Unidos en noviembre del 2024 hombre esto es interesante si gana Donald Trump gana bitcoin pues mal que le pese a mucha gente le va a interesar que gane Donald Trump dice durante las siete últimas semanas ha estado la expectativa de que gane dice las expectativas presidenciales según lo medido por la plataforma de apuestas predictive se ha cotizado la ganancia de Donald Trump esta es la plataforma de apuestas presidenciales en Estados Unidos de este modo según las apuestas de la plataforma ahora Donald Trump se encuentra cerca de la probabilidad de ganar que tiene el actual presidente que representa a los demócratas o sea que están entiendo que esto es Biden, Donald Trump, otros las expectativas de que Trump gane motivan los mercados es decir no es casualidad que el comportamiento que ha tenido bitcoin en medio de crecientes probabilidades de que gana Donald Trump medidas por predictive dice creemos que esta correlación esta relación tan intensa refleja el optimismo de los mercados de Estados Unidos que refleja refleja totalmente el optimismo de los mercados de que Estados Unidos pueda evitar que la senadora Elizabeth Warren establezca la política financiera de la Casa Blanca en un segundo mandato de Biden o sea ya no es tanto que se cotice que gane Trump sino como que esta tía no le meta mano al bitcoin si es que al final las más peligrosas son las tías madre mía dice los planes de la senadora demócrata un cuarren de implementar impuestos para que las personas de mayor capacidad adquisitiva y ofrecer beneficios a las personas con más carencias lo que podría desestabilizar a las empresas hay mucho en juego en las próximas elecciones Van Dek destancó que los activos digitales especialmente bitcoin y ethereum se han comportado mejor el último mes que los índices bursátiles debido a la disminución de actividades en la blockchain y las esperanzas vinculadas a la aprobación de primeros fondos de contado eso está claro bitcoin subió un 3 ethereum subió un 1 pero sobre todo lo importante es que si entra Donald Trump la política va a ser mucho más liberal con bitcoin que la de los demócratas pues pues joder pues a ver si gana oye de aquí a noviembre de 2024 no se ha dado tiempo a acumular y si gana este tío pues la cosa pinta bien bueno veremos a ver qué tal se da todo así que que esto suceda que Trump gane a Biden es bueno para mí pues un abrazo y hasta siempre a a a